Chiquitita dime por qué ¿Sabías que esta chiquitita a la que Ava intenta consolar fue real? La canción que trascendió barreras y que empujó a sus creadores a cantarla incluso en más de un idioma esconde una conmovedora historia. ¿Sabías que tan triste estás? Quédate para contarte en qué se inspiró esta maravilla de reliquia musical y quién fue realmente la famosa Chiquitita. Chiquitita sabes muy bien Ava es un grupo sueco de música pop integrado por Annetta Felsko, Björn Lvíes, Benny Anderson y Agni Fried, Frida Lindstern. El nombre Ava es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de sus miembros. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y dos años después logró fama internacional al triunfar en el festival de la canción de Eurovisión. Chiquitita fue escrita por Benny Anderson y Björn Lvíes y grabada el 12 de octubre de 1978. Chiquitita, tell me what's wrong Pero lo que pocos saben es que esta pequeña niña fue real. Angelina era el verdadero nombre de aquella chiquilla de 12 años de edad originaria de Estocolmo, quien había perdido a su tía Rosalita, quien al parecer era su familiar más cercano y la única que la llenaba de muchísimo amor. En 1978, Björn Lvíes y Benny Anderson quedaron completamente conmovidos al enterarse de aquella historia e inspirados en ella, escribieron la canción. Al principio no se llamaba Chiquitita, sino Pájaros de una Pluma, pero el título les pareció algo ridículo. Luego se fue modificando dándole nombres provisionales, que traducidos al español sonaban como En los brazos de Rosalita, Tres sabios o Chiquitita Angelina, pero terminaron por nombrarla Chiquitita, pues así era que la llamaban cada vez que la ensayaban. No solo se modificó su nombre, también su melodía instrumental, junto con la letra que finalmente trata sobre alguien que quiere consolar a una niña que está muy triste. Para ese entonces, Abba había sido invitado al concierto Música para la UNICEF, en la que grandes artistas donarían una canción a la organización, y decidieron que Chiquitita sería una buena elección para un acto caritativo en favor de los niños. El tema fue presentado por primera vez en dicho concierto, el 9 de enero de 1979, donando todas las regalías y aportando millonarias cifras. Una semana después, se lanzó el single Chiquitita, como parte del sexto álbum del cuarteto titulado Bowles Bowles, que inmediatamente se convirtió en un gran éxito, y en uno de los sencillos más vendidos en la historia de América Latina. Es entonces cuando deciden grabar la versión en español, quien estuvo a cargo de Woody y Mari McCloskey, publicada el 8 de marzo de 1979, siendo la primera canción de Abba grabada en español. Chiquitita no hay que llorar El imparable éxito en los países de habla hispana, los animó a publicar un disco completamente en castellano, titulado Gracias por la Música, lanzado en 1980, incluyendo éxitos como Fernando, La Reina del Baile, Mamma Mía, Entre Otros. Ya que Abba era en esa época el nombre de una compañía marisquera sueca muy importante, Stick Anderson, el manager de la banda, tuvo que llegar a un acuerdo económico con ellos, y es por eso que el logotipo oficial del grupo tiene la primera V al revés. Otro dato curioso es que ninguno de los integrantes del grupo hablaba español, solamente cantaban por fonética, que es lo mismo que cantar de memoria a través de los sonidos. Esta particular manera de interpretar logró emocionarnos tanto, a pesar de que nunca llegaron a presentarse en Latinoamérica. Y dejándonos por siempre, un leigado musical. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, deja tus comentarios y comparte.